El universo en sus ojos Es una emoción muy padre saber que es un cómic en braille, que ya están saliendo nuevas cosas y esperar que a lo mejor no solamente sean cómics, sean libros, sean cuentos, sean cosas más diferentes para nosotros las personas con discapacidad. A los niños, exactamente, que tengan problemas. En general es de 30 pesos. Para mí es de una gran utilidad, pues lo que me hace más hábil para seguir leyendo. La señora Salinas, la señora Marilí, nos hace el favor de... Estamos atendiendo a una población que, pues, la verdad sea dicha, ha sido bastante olvidada dentro de lo que es la cultura y la lectura. El derecho a la lectura, pues, les ha sido negado a las personas que carecen de visión. Hay muy pocos textos en braille que se hacen. Crear conciencia entre la población que no tenemos discapacidad o desventaja visual de los retos que tiene la gente que la enfrenta todos los días. Y, finalmente, la acción social, la venta de cada uno de estos ejemplares se va a convertir en los anteojos, en un juego de anteojos para niños con debilidad o desventaja visual de bajos recursos.